y hoy venimos aquí del campo vale esto lo pondré este vídeo mañana seguramente mañana que será lunes si estamos a domingo y como veis ahora lo enseño tenemos nuestro renacuajo por fin a ver vamos a echar antes esto se quito de aquí y gusarapos mucho gusarapos esto dejo aquí vamos a soltar los sapos una parejita color rojo a ver lo vamos a echar aquí para que haya un poco más de agua para abajo más hembra y macho pues más pequeño es éste así que qué pasará veis ya son cinco bueno ya son cinco sapos más los renacuajos que ahora nos lo llevaremos voy a hacer un pequeño corte ahora para coger lo que viene siendo la red para los renacuajos vale esto se va a quedar así de momento así vale aquí le tendré que poner algo para que no se salga de mucho polvo y vamos a ir por la red bueno ya tenemos nuestra famosa red y ahora os voy a enseñar antes los bolitos vale para dejar un poco la intriga aquí los tenemos los más pequeños los más pequeños están bastante grandes ya ese no me teme tanto aquí tenemos los otros importante yo quiero los renacuajos vale porque estaban en alberca y se iba a secar y me he traído más o menos un cuarto de todos los renacuajos que hay si veis por aquí ya se ven a ver aquí lo tenemos está el agua un poco sucia así que toca coger el cubo y bueno el cubo esto vamos a echarnos va a ser un poco difícil hacerlo con una mano así que va a caer un poco de basurilla mejor lo hacemos porque esto tiene una cabezada muy pequeña cogemos el cubo y vamos allá lo que iba diciendo que es como el cuarto de todos los renacuajos vamos a ir echando poco a poco mirad otra vez la rodilla todos los renacuajos y esto es solo un cuarto o sea no he cogido más porque ya no me cabía en el bote vale y yo creo que el sal para afuera que no ya están ahí no quiero sobrepoblar así que a medida de que vayan creciendo pues van a ir cambiando vale dentro de dos días empezará a crecer las patitas mirad ahí ya se acostumbrarán y por la noche pues le echaré de comer y que se le echa esto gustara pues pues en principio algas vale o cualquier plantita como veis algunos ya le están creciendo las patas a veces ha puesto el agua un poco turbia pero es normal ahora mismo están en el agua limpia por así decirlo a ver vamos todo mmm me habría gustado coger un poco más hay uno especialmente pequeño vale me habría gustado coger un poco más de lo que viene siendo renacuajos pero no ha sido posible es que hay muchísimos vale y pensar que ha sido solo una apuesta vale me falta un poco de más agua bueno se coge de aquí pensar que solo ha sido una apuesta imaginaos que ahora tenemos otra vez la rodilla tampoco que solo tenemos dos parejas y una afuera ya no quedan más no a ver no a ver en principio así es también venga vais a ver ahora uno pequeñito sal a ver veis aquí está veis el más pequeño de todos a ver oh se está muriendo no o si a ver que yo me aclare lo mismo está muy cansado y así es como descansan vale voy a ir mirando de vez en cuando la la metamorfosis y todo a ver parece que hay también que se vayan acostumbrando ya a su entorno porque después lo tendremos que sustituir por el a ver la puerta vale la puerta roja donde tenía metido los zapos antes y pues aquí siguen si nos acercamos un poco a ver por ejemplo en este no se ve muy bien pero le están creciendo ya patitas eso es lo más bonito de todo esto esto no está bien vale si queréis cogerlo y tienen su agua y todo que vayáis a pensar que no se que no se va a terminar el agua vale que no se va a secar pues lo dejáis vale esto no está bien esto es solo para salvarlo vale porque hay muy poco y normalmente entre las garzas y los depredadores las bichillas me refiero a la serpiente vale pequeña pues con los depredadores hay muy poco así que lo que quiero hacer es también me gusta un poco a mirar el pequeñito está bien me gusta un poco ver qué color salen pero en principio esto es para que no que no se termine vale así que puede haber mucho por el mundo vale esto es una especie mundial por casi todo el mundo pero vamos que yo quiero seguir criando y bueno pues mirad el pequeño feliz y contento la alimentación le vamos a echar esto que es la comida de peces normal y corriente esto que es la comida de tortugas pero un poco variada veis tiene esta comida y esta y pues bichitos lo que caiga vale ahí también hay un par de gusarapos que le pueden servir de alimento y ahora que estamos le vamos a echar hierbecita que también es una de sus comidas preferidas vale ahora mismo a ver ahora esto se lo echaremos un poco a la ranita vale bueno esto se lo echamos aquí lo que pasa con la plantita es que se van a poner blandas y se van a hundir al fondo y es donde actúan los gusarapos renacuajos perdón los renacuajos pues bueno ya como veis le están creciendo las patitas es que estoy muy nervioso vale ahí tiene su su zona seca un poco de su aceja aquí también para los que vayan creciendo pues que vayan saliendo vale sí y bueno algunos también lo metería con los peces pero como son muy blanditos son como gelatina vale pues no me fío vale porque los peces se los podrían cargar y si veis como nada andan andan así en vez de así así esto significa que le están creciendo las patitas vale me he informado bien y casi todos tienen patitas y eso es lo que me gusta de ver esto están todos muy felices como ves estamos viendo están activos así que tampoco hay que sobre alimentarlo para nada una vez se le echa hierba cuando se termine la hierba se puede echar esto cuando ya sea más grande pues esto como es alimento duro no se lo voy a echar vale entre esto y esto la hierba y los bichillos ya cuando le vayan creciendo las patitas que mirad todo aquí que vayan cambiando de forma pues irán mirad el pequeño irán comiendo otros insectos en principio en principio lo voy a meter vamos a ponerle esto ya ahí yo voy a ir mirando vale revisándose por encima donde lo voy a meter vale tenía pensado de sacar los grandes de aquí pero claro necesitaría una tapadera para tapar todo eso y hacer mucha tela probablemente utilizaré un cartón así que utilizaremos la puerta la cosa que hay dentro pues la tendré que meter en una bolsa y le echo tierra con humedad vale probablemente le ponga un carrito a la ranita hay a la ranita como este o no se vamos normalmente cuando ya son ranitas el agua se le ha evaporado entera y bueno en este caso el agua el agua ya se le ha evaporado entera y empieza el viaje por el mundo en este caso pues tendré que añadirle alimento vivo como mosquitas que si hormiguitas en este caso moscas de la fruta vale que es muy fácil se coge un recipiente como este un vaso y una fruta que esté ya la andorria se echa la mitad y se pone palitos y después por ejemplo como ahora empieza la calor lo vamos a dejar aquí porque aquí también hay mosquitas de vez en cuando en lo de los peces también aquí algunas veces en los árboles esto en el árbol este también pero lo que hace que el olor que desprende la fruta que se está medio descomponiendo atrae a la mosca y se coge palitos de estos mismos vale y se meten dentro se coge después una servilleta que es transpirable vale una servilleta o como lo queráis llamar y a ver con esto vale que es lo que cogí el antiguo criadero de mosca pues con eso mismo lo vamos a tapar cuando ya veáis que hay muchas moscas se tapa y se le pone en la cuerdecita esta y ya va viendo si crece o no dentro de tres días más o menos tres o cuatro días vais a ver que hay muchos gusanos vale de color blanco en este caso yo usaré algún plátano o algún medio descompuesto lo tendré que poner cuando ya le vayan creciendo las patas delanteras vale tarda muy poco en salir vale y cuando vayan vayan comirtiéndose los gusanos en mosquita lo que voy a hacer es voy a poner esto si ya estaría seco dentro del de la puerta lo pondría así vale normal y ya que las renitas vayan comiendo y todo si queréis que volvamos a ver bueno si queréis que enseñe más o menos la metamorfosis de los de Nacuajos pues espero que este vídeo llegue a 15 likes vale y gracias por el nuevo suscriptor 88 vamos subiendo poco a poco y bueno pues hasta el próximo vídeo